Pues yo tengo muy claro lo que ha pasado aquí. Que hay alguien que quiera arruinar nuestra boda. Y creo que sé quién es. ¿La Montenegro? Julieta nunca fue de su agrado. No, nunca me ha deseado nada bueno, la verdad. Cierto es. Pero hay alguien a quien le fastidiaría muchísimo más que a doña Francisca, que tú y yo nos casemos, Julieta. A Prudencio. A tu hermano. Pero si él aceptó vuestra anulación matrimonial. Sí, y firmó los papeles sin rechistar. Así es, esto es muy típico de él, Adela. Primero de una de cal y luego otra de harina. Supongo que conforme se va acercando más la fecha de nuestra boda, más le fastidia la idea de vernos juntos. A ver, y en caso de haber sido él, ¿tú crees que podría seguir insistiendo en arruinar vuestra boda? Ahora lo tiene más complicado, pero sí. No creo que para hasta conseguir que no nos casemos. ¿Y qué pensáis hacer? ¿Denunciar? Ojalá tuviéramos alguna pista para poder acusarle a Adela. Pero no, no es el caso. Así que tendré que ser yo mismo quien se ocupe de terminar con todo esto. ¿Qué vas a hacer? Pararle los pies, Julieta. Porque esta vez ha sido el vestido, pero quien dice que la próxima vez no te ataque a ti. Pero vamos a ver, Saúl, no tenemos por seguro que haya sido él. Yo sí, y no pienso consentir que te haga daño. Pero no creo que llegara tanto, de verdad. No, no lo hará. Porque antes le voy a decir cuatro cosas, para que se piense muy mucho el volver a atacarnos. Y se la voy a decir ahora mismo. Saúl. Saúl. Saúl, por favor. Lleva cuidado porque no soportaría que te pasara nada. Descuida, Julieta, que no me va a pasar nada. No, no me va a pasar nada.